Hiperplasia es la creación de nuevas células, ojo, hipertrofia es el crecimiento de la célula. Hiperplasia es la creación de nuevos adipositos o de nuevas células. Por eso es que nosotros podemos almacenar muchísima grasa y ustedes ven a personas con un sobrepeso exagerado, que incluso a veces no se pueden parar ni de la cama, por esta capacidad que tenemos de crear nuevos adipositos. Yo soy una persona que mantiene cierta actividad física, yo trato de mantenerme bien, trato de mantener mis porcentajes de grasa en 11 a 13% máximo, o sea, siempre se me ve una sombrita en el abdomen, o sea, siempre trato de mantener un porcentaje de grasa saludable y una condición en mi masa muscular saludable. Pero en pandemia fue todo lo contrario, o sea, me empecé a engordar horrible, que incluso hasta frene me dijo, amor, ojo, ojo que se está engordando. Donde yo dije, no, sí, tengo que ponerle un paro a esto. Fui a entrenar a la casa de mi mamá, donde yo tengo el home training, empecé a hacer ejercicio, y poco a poco mi cuerpo fue recuperando la condición física que a mí me gusta mantener y con la cual yo me siento súper cómodo. Pero ahí te voy a decir, ¿por qué no deberías dejarte engordar? O al menos, si tú estás viendo que estás subiendo de peso y estás engordando, ¿por qué deberías de ponerle un freno a eso? Hoy te daré una información brutal, pero antes vamos al tablero, porque ahí es donde te voy a explicar todo. Y espero que con esto recapacites un poco y si te estás engordando, se empiece a cambiar sus hábitos desde ya. Bueno, nosotros tenemos en nuestro cuerpo una célula que se llama adipocito, que básicamente es la que se encarga de almacenar la grasa. En su interior tiene una parte de la célula que se llama gota lipídica, que es la que se encarga de almacenar la grasa en forma de triglicéridos. Esto es una célula común y corriente, así como las células de nuestro músculo. Las células de nuestro músculo o las fibras, o como tal nuestro músculo, cuando nosotros vamos al gimnasio lo que hacemos es buscar una hipertrofia. ¿La hipertrofia qué es? Crecimiento de esa célula. El adipocito también se puede hipertrofiar. ¿Cómo? Pues almacenando grasa, almacenando grasa, almacenando grasa, esa célula se hipertrofia porque se pone más grande porque se llena de grasa en su interior. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos muchos adipocitos en nuestro cuerpo y conforme vamos deteriorando nuestro entorno hormonal, cuando vamos alimentándonos muy mal, practicamos el sedentarismo, este adipocito se empieza a llenar de grasa. Va a llegar un punto en el que todos nuestros adipocitos se llenen de grasa y en ese momento ya nuestro cuerpo dice, bueno, ya llegamos al punto límite, por decirlo así, de ese almacenamiento de grasa. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar la capacidad de almacenamiento. Aquí sucede otro fenómeno que se llama hiperplasia. Es la creación de nuevas células. Hipertrofia es el crecimiento de la célula. Hiperplasia es la creación de nuevos adipocitos o de nuevas células. Por eso es que nosotros podemos almacenar muchísima grasa y ustedes vengan personas con un sobrepeso exagerado que incluso a veces no se pueden parar ni de la cama por esta capacidad que tenemos de crear nuevos adipocitos. Como nosotros seguimos con ese entorno hormonal deteriorado, seguimos alimentándonos mal, seguimos practicando el sedentarismo, hay poca función muscular, etc. Este adipocito sigue llenándose de grasa, sigue llenándose de grasa y sigue llenándose de grasa. ¿Por qué no debemos dejarnos engordar? Justamente por esta capacidad que tiene el cuerpo de crear nuevas células, nuevos adipocitos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la decisión de mejorar nuestros hábitos alimenticios, empezar a entrenar, etc., claramente la grasa que está interna, que está almacenada en el adipocito, pues tiene que usarse como energía. Entonces nosotros ya empezamos a mejorar la densidad de nuestros nutrientes, empezamos a priorizar el consumo de proteínas y vegetales, que es moderamos el consumo de carbohidratos y de grasa, eliminamos el azúcar, entrenamos con pesas en el gimnasio, etc. ¿Listo? Hacemos todo lo necesario para que esta grasa sea usada como energía. Entonces la grasa empieza a perder un tamaño que se llama atrofia. ¿Listo? Empieza a perder su tamaño. ¿Por qué? Porque la grasita que estaba en su interior ya empezó a usarse como energía. ¿Pero qué sucede? Que los adipocitos nuevos, los adipocitos que se crearon a través de este proceso que se llama hiperplasia, no mueren. Por eso una persona que sufrió de sobrepeso, cuando decide bajar de peso y nuevamente empieza, digamos, a recuperar sus viejos hábitos, puede fácilmente subirse a través de peso, porque tiene una capacidad de almacenar grasa más elevada. Esto, esto es lo que ustedes tienen que prevenir o al menos no llegar hasta ese punto. Por eso cuando usted esté viendo que su porcentaje de grasa está elevando, su perímetro abdominal se está elevando, tienes que ser consciente de que estás deteriorando tu salud y tu entorno hormonal y estás creando nuevos adipocitos. Es decir, estás aumentando la capacidad para almacenar grasa y eso a futuro te va a traer consecuencias nefastas a nivel de tu salud. Por eso es que no te debes dejar engordar. Cuando veas que te está engordando, sencillamente mejora tus hábitos alimenticios, no sé, inscribete al gimnasio, empieza a montar bicicleta, haz algo, pero no dejes que esto le pase a tu cuerpo. ¡Y power!